Hola a todos amigos, les habla Edith2811 Y bueno, en este video les voy a enseñar como hacer un cubo en 3D Muy bueno Y bueno, lo primero que van a hacer es irse a mi página web Se los voy a dejar en la descripción del video Y se van a ir hasta acá abajo donde dice haz tu cubo en 3D Una vez ya ahí, les va a aparecer esta pestaña Y les va a aparecer acá como va a quedar su cubo Bueno, ustedes lo pueden mejorar o poner en otras imágenes Para hacer el suyo se van acá abajo y le dan doble clic en esta imagen Esperamos a que cargue y nos va a mandar a otra página Bien, una vez que ya ha cargado nos vamos acá abajo Y nos va a aparecer este cuadro de acá Acá dice que el máximo de kilobytes que podemos subir son de 2500 Así que no vamos a subir muchas imágenes que tengan más de ese contenido Bien, le damos en browse Un clic en browse Y nos va a aparecer este cuadro Escogemos la imagen que queramos Le ponemos a abrir Y después le vamos a dar acá donde dice upload Y esperamos a que cargue A ustedes les va a cargar como en 2 o 3 segundos A mi me va a tardar ahorita porque como estoy grabando Hay mucha interferencia Bueno, por lo mientras voy a responder a un suscriptor que me dijo Que le había descargado esta aplicación del Windows 7 Que se ven así los iconitos Entonces me dijo que cada vez que habría Este, dos carpetas diferentes Le aparecía acá amontonados Así sobre él Entonces a él no le gustaba Bien, solo te vas acá Este, en tu barra de tareas Y le das clic derecho Le das en propiedades Y aquí te va a aparecer este cuadro de acá Aquí en la cuarta opción Dice agrupar los botones similares de la barra de tareas Aquí le vas a tener tú marcada Y entonces la desmarcas Y le pones aplicar y aceptar Y bueno, ya no Ya te va a quedar así Ya no se van a agrupar los Las carpetas ni las páginas Que estén en 2 Si Bueno, una vez que haya terminado Aquí todavía no termina Les va a aparecer acá la imagen Tienen que fijarse Que les aparece acá la imagen O si no No va a servir Y van a tener que buscar otra Si Van a hacer lo mismo Con las otras 5 que faltan Y una vez de eso Le van a dar acá en ese Copy HTML Código Le van a dar un clic Aquí todavía no me deja Porque no No termina el 100% de la imagen No termina el 100% de la imagen Así que lo mueve No termina el 1 No termina el 40% de la imagen Bueno, entonces Vamos a dejarla El 1 Al final del 2015 bueno una vez si haya terminado que aca aparezca al 100% vamos aca abajo donde dice copy html y le damos un clic no aguanten, no aguanten ven ya nos aparece aca la imagen y bueno ya le van a poder aca dar el clic y ya nos copia todo esto que es el codigo entonces ustedes van a ir a su pagina web eligen una pagina y le van a dar aca donde su fuente html ya lo pegan y le dan en guardar y bueno ya les va a quedar como la que les enseño yo ustedes deben de poner sus propias imágenes las 6 y tienen que fijarse que si les aparezca la imagen el iconito bien o si no lo van a tener que buscar otra imagen y ponersela bueno esto fue todo y bueno hasta el proximo video saludos a mis suscriptores y amigos y ya salvamos